Y bueno raza, nos encontramos en el Road del Park, la compañía de BMP Radio, la Ley 95.7, Norteño 720 y 104.1. Juan, es un amigo de la Auditoria de la Ley. Juan, ¿qué te parece nuestro festival del Día de las Madres y el 5 de mayo? No, pues está todo harto, un día muy festivo, vamos al Día de las Madres, celebrando todas las Días de las Madres, a los que les tenemos aquí cerca de nosotros, a los que están muy lejos también, pues de igual manera celebrando el Día de las Madres, con todos los que están aquí, con Navajuego Indio, con Chonarausa y los que vienen aquí adelante, esperamos que todas la pasen muy bien aquí, un día agradable, con todos bien. Mándanos saludos, carnal, a quien tú quieras. Un saludito para mi esposa Jenny, mis hijos que están aquí conmigo y para toda la raza de Monterrey. Ándale, toda la raza de Monterrey, así que ya lo sabe, Road del Park, la Ley 95.7, 720 y 104.1.